En un accidente insólito, un hombre chocó su vehículo este domingo por la mañana contra el segundo piso de un edificio en la ciudad de Santa Ana, California, informó la policía de la ciudad, publicando la increíble fotografía en redes sociales. El vehículo terminó incrustado en el segundo piso de un edificio comercial, en la ventana de un consultorio, cuando su conductor pisó el acelerador y se elevó 10 metros por el aire al chocar con la división central de una calle en alrededor de las 5 y 30 de la mañana de este domingo. En el reporte policial describen que se trata de un auto Nissan Altima color blanco tripulado por dos personas donde el chofer conducía en alta velocidad bajo la influencia de narcóticos que como consecuencia chocó contra el separador que divide los carriles de diferentes direcciones donde solo resultaron con heridas leves. Tras el aparatoso accidente solo uno de los tripulantes logró salir por su propia cuenta, pero el otro permaneció atrapado por más de una hora, hasta que fue rescatado por personal de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange. Posteriormente los bomberos con ayuda de autoridades del Condado de Los Ángeles se dedicaron a estabilizar y remover el vehículo del edificio con maquinaria pesada durante gran parte de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!